muy buenas a todos sobre todo a ti que me estás viendo y seguimos aquí cafecito en mano para seguir en la ciudad colosal ya está en la calle victoria vamos a ir a por todas vamos a ir a por todas porque aquí hay muchos entrenadores muchos muchísimos a unos niveles abrumadores pero creo que vamos bien en cuanto a nivel si merece la pena no tiene que merecer mucho la pena bueno bueno a ver a ver a ver a ver duktrio aprende triataque pico taladro normal y volador con staff no es ninguna tontería no es ninguna tontería vamos a hacerle el gordisco triataque ahí veis y no sé último para atrapar el último pokémon de todo no sé si voy a usar la ultra ball porque total no vamos a atrapar a nadie más bueno me he dejado me he dejado ciudad colosalia y me he dejado ciudad colosalia y la cascada meteoro no la cascada meteoro creo que ya estaba creo que si, la cascada meteoro si te voy a poner mira te voy a poner todo A porque es que es que no te voy a usar más que nada porque si perdemos una vida pues ya no nos pasamos la liga todo el país o a ver que me podría haber tocado para la siguiente serie tengo que andar kirlia hemos tenido a kirlia habíamos tenido un ralz pero me suena hace tiempo me suena eh no lo sé este tío va ya el primero hundum mal empezamos para la siguiente serie tengo que respetar más las normas porque es que se me fue en el primer capítulo creo que creo no sé yo creo que leí las las normas de del harlock antes de iniciarlo no lo sé creo vamos pero es que fue el primer día se me olvidó bueno mira que era el segundo atrapar al segundo pokemon de cada ruta al segundo no el primero cuchillada ya veis lo que hace o sea este pokemon hasta que no aprenda igual enseño bomba lodo igual enseño bomba lodo megapuño mucho y me haga puño como que debe ser su mejor ataque aguante mira qué zorro mira qué zorro pues ahora voy a cambiar yo hombre voy a cambiar la gama que gama por lo que veo parece que va a ser mi main como en el lol mi main bueno este al hoy debería ser igual pero blastoise siempre es mejor pokemon que que muchos blastoise es la es este pokemon la leche aguanta quita encima tiene una mega evolución así de gratis latio bueno o para ser un legendario no está mal vale vamos a tirar de max repelente super repelente no max tengo pocos pero espero que me lleguen para ahí lo de hiper pociones y eso tengo que comprar esperar porque bueno tengo dinero porque me gasto toda la pasta en las fichas del casino para para lanzallamas no sé cuánta pasta tengo vale vale si el max no se que mete había aquí porque en la calle victoria de todos los pokemon siempre hay un un mt tiene que estar vamos pero no sé como he conseguido ya prácticamente todo lo todo lo bueno aguanta un poquito más bullpick psíquico y fuera vale destello genial genial porque se lo había quitado a este a ver pues nada otra vez destello que te creo luego te lo hago olvidar otra vez que le vamos a hacer son las normas de los juegos es en el mercado amigo es en el mercado esto por aquí esto por aquí y avanzamos golpe roca creo que tengo golpe roca no tengo golpe roca pero bueno se lo puedo enseñar también otra vez a jugar es que he ido al tutor de movimientos para para nada golpe roca ahí está aquí hay más cosas vamos a investigar un poquito porque por lo menos un caramelo raro tiene que tener que haber un caramelo raro mínimo y tenemos cinco caramelo raros cinco prácticamente todos prácticamente todos los juegos esto por aquí esto por aquí y para abajo para abajo para abajo pillome tailo que haces con un tailo tío es que me da esta pena me da esta pena la siguiente serie no sé si os lo he dicho la siguiente serie no va a ser random la siguiente serie vamos a jugarla en plan guay las demás normas creo que van a seguir igual pero random igual no es por cambiar vale esto que es más pp y ultra ball sabía yo que iba ya vale por aquí abajo que hay más para abajo la chica esa ni nada voy a pelear si o si que juego va a ser ni idea no tengo absolutamente ni idea ni que juego ni cuando entonces lo que no sé si empezar otra vez porque con este juego ya sabéis que hemos acabado todos los todos los juegos de pokemon hasta 3ds 3ds ya sabéis que no puedo subir de momento y aquí se va a quedar hemos subido todos pero bueno el año pasado hay gente nueva y así o sea eso mola pues igual el año pasado igual subimos hergol pues este año vamos a subir soul silver pues con otras reglas y otras cosas a ver así o tirar de algún juego de estos que hacen los fans y estas cosas es una de estas chulas vi hace poco pokemon titán en el canal de la senda del jugador y parece interesante yo con que está en español me vale porque si no me entero bastante me cuesta ya ganar algo sin o sea entiendo como para que encima no vale gamma steelings no tiene nada que hacer mad kit ya te dejo por por pereza por pereza pereza he dicho ahí está cura total vaya por dios bueno vamos bien este es el camino este es el camino que me acuerdo que había que utilizar cascada hay que venir por aquí igual que por cierto tenemos pelea contra blasco ahora a la salida de de la cueva entonces como creo que sé donde es habrá que pasar alguna alguna escalera entiendo para utilizar alguna poción o algo porque blasco ese sí que no lo revienta este pavo no me interesa hay unos escaleras que van para arriba y yo creo que me he dejado la mt o el caramelo raro creo luego ah no a ver mt29 que es mt29 por saber ostras psíquico como psíquico no sé que no puedo aprender pero psíquico mola 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 otra vez cascada vale lo único que por aquí no habíamos bajado ¿no? aquí está aquí está escaleras aquí hay otra cosa a ver que hay por aquí oh dos escaleras me he encontrado ahora vale aquí hay una chica y en el otro lado tenemos A ver ¿Qué tenemos por aquí? Busco Uy, 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 uy ¿Cuántos sitios por ir? ¿Cuántos sitios por ir? Ah, mira, esta es la misma Esta es la que está abajo Vale, ay, no me quedan pepes No me quedan pepes Tengo protección Y te reviento Ay, sí, de fácil Sur, fuera, quagsire Cuagsa y la Kairi Necesitamos tipo planta Llevo diciendo eso desde Desde que murió El del tipo planta Que no me acuerdo Los tezo Ay, qué tonto soy Venga, a ver si me va a quedar el café frío Aprenderá colmillo veneno Tiene que aprender colmillo veneno Antes de la liga Porque si no, no No da No da Y Bomba Lodo Aquí es que lo habíamos oído Y Bomba Lodo Vamos a salvarlo para O sea, para otra persona Blissey Vamos a quitar a Sega Porque ya como no tiene Será que A Loic Olvidadísima está Un Pokémon Un Pokémon de tribofuego Sin lanzallamas O puñofuego No hace absolutamente nada Pero nada Tiramos abajo Rompemos la roca Parece un Snorlax De la roca Así como de la nada Y ya está Vale Yo creo que nos hemos dejado Algún caramelo raro Vale, creo que aquí tenemos A Blasco ya, ¿no? Igual un poco más Combate Juicio por combate Claro, sacaría a Jiraya Que haga Jiraya del lado Y ataque Y ya está Pero no Como no tiene Pues nada Otra Vuelo Es que es el ataque Que viene Es que no tiene más No tiene más Vamos a ir a Con Gamma Y voy a utilizar Restaurar todo No tengo Y si tuviera Tampoco lo voy a gastar Pero mira Tengo super pociones Aquí sin usar Voy a gastarlas todas Aunque sea en este combate Porque en la liga Pokémon Vamos a ir con hiper pociones Y este tío Pues que se vaya reventando Si quiere Mientras Creo que es Blasco Tiene que estar Por aquí arriba ¿No? Yo por si acaso Voy a ir curando Así Así Gastamos las super pociones Así Así Y esta para Lope Y así Venga Y Tengo algún Eternos Para Para Psíquico Así Y Vaya por Dios Latios otra vez Pusado Bueno pues nos salimos de aquí Oh Sorpresa Clifa Clifa Un clifa ¿Cómo me vienes con un clifa? Rueda a fuego Hala Encima crítico La has pillado en mal día Baltoi 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 era El Husky si vería En la película esta De Balto 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 y no Balto Casi Película muy bonita Natus Pero ¿Por qué no evolucionas? O sea Yo no sé Qué movidas hacen O sea El programa este Que utilizo yo Para randomizar El juego No sé cómo va Pero Ponme a Satu O sea A estos niveles No me pongas un Natus Ponme lo he evolucionado Al menos Al menos Ahí está Meowth Meowth Vamos a Sega Mismo Si que Quiero afuera Muy fácil Blissey Si porque me saques a Blissey Es que tampoco vas a arreglar nada Porque me saques a Blissey No vas a arreglar nada Rueda a fuego Ostras ¿Qué tiene? Más ataque Ah Este tiene más defensa física Lo he hecho al revés Pues nada Si Sega Estaba bien No quita Oh Si no quita nada Joder Típico combate este De De Pues mirad Se saca a Lope Mierda Y Hacemos picotazo venenoso Y en cuanto se envenene Pues nada Lo que traten es envenenarse Ya habéis visto Y yo sigo acuchillada Y si el veneno pues ya le va a ir quitando Y ya está Es la manera más fácil ¿No? Hala Lo 47 Y ya está Pues nada Encima lo hemos hecho en el tiempo exacto 13 minutillos Sin dar En el tiempo perfecto Que rico Vale Pues nada Pues mañana fin de serie gente Mañana fin de serie Vamos a ver Que estamos con 3 vidas ¿No? Una cosa así Vale Vamos a dejar esto bien atado Comprar Tengo 42 mil Que me da ¿Para cuántas hiperpociones? 35 hiperpociones Entonces voy a comprar igual 20 Ah no Espérate 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 Porque yo tenía normas Para la liga Pokémon Que me voy a leer después Pero creo que estaba limitada A una hiperpocción O dos Me parece que eran Uno o dos Por Combate O sea Como máximo Podemos tener O sea Utilizar No sé si Como 10 hiperpociones Creo eh Creo que era algo así Entonces como máximo Pues compro 13 Y luego curas totales Y curas totales Que eran las que me de la gana Bueno ya que estoy Pues restaura a todos ¿No? Puedo comprar restaura a todos ¿Cuántos? ¿Siete? Compros siete Y nos quedamos en la miseria Y así lo dejamos gente Porque no tenemos más objetos Para conseguir ni nada O sea que Pues nada Aquí lo dejamos Penúltimo capítulo Finaliza aquí Y en el siguiente Capítulo especial Vamos a prepararnos bien Un cafecito calentito Y yo no Yo lo voy a grabar ya del tirón Porque no me da tiempo A grabar mañana Y lo dicho gente Que nos vemos en el siguiente Chao